En Ciguatepeque, exactamente en Aldea Los Portillos, se le dio captura al ciudadano Gerson Alexis Hernández Sánchez, de 18 años. Su captura se produjo luego de que los agentes tuvieran conocimiento de que horas antes había interceptado y atacado a un ciudadano con un arma blanca tipo machete. En Comayagua, el presunto cabecilla de una banda fue detenido por la Dirección Policial de Investigaciones, Brian Joel Soto, de 18 años, conocido en el mundo criminal como Perro Mocho, es originario y residente de la colonia Boquín del municipio antes mencionado. La DPI realizó un operativo en el barrio Torondón después de que recibieran varias denuncias interpuestas por ciudadanos afectados por el delito de robo. En San Pedro Sula, dos menores de edad y una mujer fueron detenidos por el delito de tráfico de drogas y extorsión. Las detenciones se realizaron en diferentes puntos de la ciudad. Angie Paola Fernández, de 18 años, fue detenida junto a un menor de edad apoderado Grefi, quienes forman parte de supuestamente la pandilla 18. Ambos fueron arrestados en la colonia Lomas del Carmen y se les descomisó 198 bolsitas de supuesta marihuana, nueve bolsas de crack y dos teléfonos celulares. En la colonia Rivera Hernández fue capturado otro menor de edad integrante de la pandilla llamada Los Tercereños, a quien se le decomisó 200 lempiras y un celular. Los tres jóvenes fueron puestos a la orden de las autoridades competentes por los delitos de extorsión continuada, posesión y tráfico de drogas. En Guaymaca, Francisco Morazán, una supuesta integrante de una banda delictiva dedicada a la venta y distribución de drogas, fue capturada tras allanamiento efectuado por la Policía Nacional en el barrio Elocote. La implicada es Karen Lisset Galo Leiva, de 34 años, conocida como la flaca originaria de Jesús de Otoro Intibucá y residente en el lugar de la detención. A Galo Leiva se le decomisó 100 envoltorios de papel aluminio de supuesta piedra blanca crack, nueve bolsitas pláticas transparentes con residuos de polvo blanco, supuesta cocaína y 4.160 lempiras. En Puerto Lempira, autoridades hondureñas incautaron una avioneta cargada con cocaína y capturaron a un tripulante colombiano en la operación desplegada en el departamento indígena Miskitos de Gracias a Dios. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina reveló en un comunicado que durante una operación aérea descubrieron la aeronave que había aterrizado en la zona de los llanos de Guarunta. En la avioneta hallaron 12 paquetes de cocaína y arrestaron al colombiano identificado como Bernabí Amaury Suárez de 40 años, quien portaba un arma de asalto y varios cargadores. Las autoridades indicaron que al momento en que la detectaron desde el aire, la aeronave era descargada por varias personas que lograron huir en la zona boscosa. Y en San Pedro Sula, un menor de edad, supuesto miembro de la pandilla 18, fue detenido por autoridades de la Policía Militar y Fuerza Nacional Antiextorsión. La captura del joven identificado con el alias asesino fue en la colonia 10 de septiembre del sector Chamelecón, a donde las autoridades le daban seguimiento por suponer los sospechosos de extorsionar. Cuando lo aprendieron, le decomisaron un fusil de guerra galil, municiones y dinero en efectivo, que de acuerdo con las autoridades, es producto de los cobros de extorsión. Y siempre en San Pedro Sula, por el asesinato de la joven Karen Patricia Posada Baquedano, de 20 años, quedaron en prisión Fabricio Josué Ramírez Pérez y Jefferson Porfirio Reyes Hernández. Ayer el juzgado resolvió decretar el auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva, luego de que la Fiscalía presentara los indicios de que los dos sospechosos participaron en la muerte de la joven. Con las investigaciones, agentes lograron ver en videos de cámaras de seguridad que sujetos desde un busito tipo panel lanzaban un bulto envuelto en sábanas. El carro del que lanzaron el cuerpo había sido robado el 21 de febrero, cuando varios sujetos amenazaron al conductor. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.